La química obviamente se percibe y en el video sobre todo pueden notar que es como que continuamos y tuvimos solamente un mes de descanso. Son mis hermanos y nos llevamos tan bien que entendemos la responsabilidad que tenemos los cuatro en conectar y en que la gente pueda percibir esa vibra y es algo que verdaderamente no nos sentamos a planificar, es algo que sale muy orgánico, muy natural. Yo entendía que si había un momento para hacer algo con mis compañeros era en esta producción porque es como una biografía de la bachata y respetuosamente digo que no creo que se pueda hablar de bachata sin mencionar aventura. Entonces dije vamos a hacerlo y no les dije de qué se trataba el proyecto, lo hice de una forma muy secretive, o sea como de forma misteriosa le digo a Lenny ven al estudio quiero grabar unas ideas, luego le digo a Mikey que venga y grabe unas ideas y luego le digo a Henry mira unos coritos que quiero y solamente le decía quiero una esencia colores de aventura y mi temor era que se regara la voz y que alguien se enterara yo quería que no solamente la canción como aventura sino el proyecto tal o sea todo que la gente se llevara la grata sorpresa de que era un disco con bachata de con bachateros tradicionales aventura entre otras cosas. Quizás, o sea a mí siempre me ha encantado el elemento sorpresa, me gusta que la gente no se prepare mentalmente para lo que viene y que un día se levanten y digan wow, igual que hice con Utopía, no quise decirle a nadie vengo con una producción de bachatas tradicionales pero aventura yo entiendo que nunca tuvo una ruptura, es más una pausa para que todos pudiésemos navegar en carreras solistas pero como han podido observar en el año 2016 en el mes de febrero hicimos una pequeña reunión de un mes, ahora estamos aquí con el tema inmortal y en un futuro quien sabe lo que venga. Gracias. Gracias. Gracias.